¡Suscríbete! Y ya está Torres Dilo haciendo la cobertura, salió o no salió, el árbitro dice que no al asistente al final, considera que la jugada termina siendo ahí expulsada por el equipo de Tigres, así que es tiro de esquina para el cuadro de El Atlante. Y vendrá para el cobro Osvaldito Martínez que conoce perfectamente esta cancha y esta afición, pero como rival de varios torneos al cérrimo enemigo deportivo con los rayados de Monterrey. Osvaldito Martínez toca el esférico en corto, vamos a ver si ahí se inicia la jugada o prefiere venir entre él y Muñoz o ir de plano al área. Ya ven que no hay mucho que hacer en corto, prefiere venir sobre el área, mete el centro, ojo con el... ...problemas porque lo presionan al cuadro de Ricardo Ferretti en la salida, aquí deciden ir en largo, cosa que no verá ustedes muy frecuentemente de este equipo. Y luego la presión de Navarro, pero en la recuperación la tira, Tlantejo con Paredes, se enfrenta con Ayala, viene Paredes, busca el perfil, saca el tiro para el gol... ...goool de Tlantejo con Paredes que se llevó Ayala y en el disparo cruzó para dejar viendo nada más la pelota a Enrique Palos y el Atlanteja que ya está ganando uno por cero. Eso que mencionábamos, el Atlante fiel a su estilo Los tigres que salen más agresivos Y la respuesta del Atlante es esta Si me atacan, no respondo defendiéndome Respondo atacando Antes de los cinco minutos del segundo tiempo Consiguen este gol La magnífica jugada, abrir la cancha Y después parece que ve ese resquicio Para cruzar así impecablemente la pelota Pues ahí la situación Mario Es la pelota que pierde Navarro en medio campo Desde ahí se está derivando Toda esta situación Y este es un gol por México Este gol tiene causa GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes Una casa para una familia beneficiada Con esta anota El Chepe Guerrero, pues Atlante evidentemente Replegado por la situación natural Lobos, Lobos Villalmando Pulido, se tardó un poquito La controla, en cara Centra, Elías no le alcanzó a llegar La pelota, balón hacia afuera Y qué susto para el aflante Mario Sí, y también se va a efectuar el cambio Va a entrar el joven Carlos Carmo Alto espigado Y el que se va es el mencionado Con lesión número 15 Arturo Muñoz Alan le queda muy justa Y se tarda mucho Porque no se le ocurre nada Sí, se tardó mucho en acomodarse Para hacer algo Y ponerle en zona de peligro Y dio todo el tiempo del mundo Para que los salueros de la frente Se acomodaran y luego ya Estamos en oportunidad Arochi Pues yo creo que ha secado a la mierda Puede ser el tarjeta más adelante Aquí está Pulido Se encara Pulido Sigue con el balón Lo pisa Lo frena Lo tiene la zurda Prefiere con la derecha Para Damien Álvarez Se mete al área Viene de mano Saca al centro Villalmando Lo apreciaremos sin duda Este es Damian Que hace la faena Villalmando que se lanza Panaltea muy bien la pelota Sin el esférico De evolución Cuidado García Lo están saliendo Es penal 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 T Apóntele la primera Al español Se tiró por la banda Apareció en la zona De Damien Se mete haciendo gambetas Al área Y ahí forza El calor Para un penal Que me parece claro Vamos contigo Roberto No sé si la primera vez Que Villalmando Se sale del centro Para recibir la pelota Después Incursiona por la izquierda El cambio de velocidad A profundidad Quizá exagera en la caída Pero por otro lado Ese brazo del atletista Pues ya le da elementos A la árbitro para marcar Tiro Gol 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 de Tigres Gol de Tigres ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa este estadio Que revienta la emoción Porque por fin su equipo Después de mucha insistencia Consigue el gol del empate Estamos uno por uno Roberto López Jumbo En esa jugada del penal Aparece el talento De Luis García Que ahora Me parece Deja la cancha Se había visto un tanto lento Para revolverse Por la marca encima Dos o tres Pero él entiende Que hay que salirse De esa zona Para también permitir Que por ahí Incursionara un lido Desde que había entrado A la cancha Eso que habla de un jugador Que sabe Lo que debe hacer En cada momento De cada partido Se habla a la izquierda Intenta la cuarta Saca al centro Y sigue el atletismo En el fondo Está volcado Sobre el marco enemigo También se lleva Un empujón Es falta Y desde ahí Vendrá la posibilidad Para Tigres Arochi Me parece que está Ojo con esta Seis minutos Para que se acabe Viene Lobos Mete el tiro Potente gol Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Togwayana! ¡Khasta la sonrisa Le arranca Al peak of a Ferretti Gol de Tigres ¡Aaah! ¡Que cosa tan hermosa Al fútbol! El cuarto de Antonio Al estadio Y aquí ayanas A la base técnico Roberto ¿Dónde es punto? Asunto de ayanas En el primer tiempo, el elemento más importante para los tígros fue Ayala, pero Alejandro, el árbitro asistente. Y ahora Hugo Ayala, con este cabezazo, decíamos, a balón parado, logra reflejar eso que era un amplio dominio. Brinca perfecto, anticipa a los jugadores, exhibe un poco también la vulnerabilidad en el juego. Hay dos jugadores, los jugadores, el problema, el jugador sobre todo el estilo. Sí, claro, la fue inclinándose, se había anticipado en el movimiento y después tiene que girar el cuello hacia atrás para simplemente cruzar la pelota. El gran mérito de los tígros, Brinca, es que supieron reacción. Y le valió tígros tomar la ventaja, partidos para la próxima semana, gana gol Atlas contra tígros allá en el Jalisco. Dejen que se agote en los últimos instantes, aquí se termina, tígros se agota, esmasnado al aplante. Le gana dos por uno el equipo de Ferretti al cuadro de la Wolfe. Y con esto les agradecemos que haya estado con nosotros, pero no se vaya, porque estamos en San Luis. El equipo real de San Luis contra el cuadro de Cruz Azul. Gracias y muy buenas noches.